Ella es un ícono, por decirlo de alguna manera, de todo esto que hoy se habla tanto. En una época y en un lugar que le tocó actuar, donde ni se hablaba del abuso sexual, ni se hablaba del femicidio, y ella como responsable de un colegio, como vos decís, se puso al hombro la situación, y teniendo en cuenta el lugar, una provincia marcada índole feudal, como otras provincias, ¿no es cierto?, donde gobernaba un caudillo y donde la impunidad reinaba. Entonces la hermana Marta, como mujer, como miembro de la iglesia, como religiosa, como fiel al evangelio de Jesús, dijo, no, esto no se puede dar. Entonces con su sencillez, pero también con su empuje, porque se nota que es una mujer sumamente decidida, movilizó a toda una sociedad y concientizó a toda una sociedad acerca de, por un lado, la dignidad de toda persona, sea hombre, sea mujer, que nadie puede ser sometido a ningún tipo de abuso ni de trata, y que la impunidad de los hijos del poder debe tener un punto final. Y de hecho lo logró, porque se esclareció el crimen, fueron condenados algunos, pero se desmoronó el feudalismo en esa provincia, ¿no? Por eso digo que esta mujer que nos va a visitar es un ícono de todo lo que hoy día se está dando como lucha, reivindicación de la dignidad de la persona humana, ¿no? La hermana viene a dictar unas jornadas de sensibilización y fortalecimiento institucional. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en nuestra comunidad y en la zona ya se está trabajando en esto. Muchas personas de muy buena voluntad, instituciones, sea desde el municipio, sea de otros ámbitos, ¿no es cierto? Y ya están trabajando en diferentes actividades, simplemente es un aporte más, ¿no? Sensibilizar y fortalecer institucionalmente a todas estas instancias de trabajo, ¿no? Con temas específicos, el tema de la trata de personas, el tráfico de personas, que es una cuestión muy, muy, muy actual. Tal vez, gracias a Dios, y Dios nunca lo permita, aquí se dé este tema. Por ejemplo, la ruta 158 es la ruta de escape del tema de tráfico de personas, ¿no? Y la tenemos muy cerca. El tema también del tráfico y trata de personas por cuestiones laborales, guarda con eso. Se puede estar cometiendo delitos en ese sentido. El tema del abuso y la explotación sexual de niños y adolescentes, ¿no? Es decir, nuestra zona no escapa a las generales de la ley. La hermana, además de dictar estas jornadas de sensibilización y fortalecimiento institucional, tiene una red, ha creado una red que se llama de infancia robada, toda una denominación, ¿no? Por ejemplo, aquí en Córdoba hay dos foros de esta red de infancia robada. La idea es crear otro foro acá en Devoto. Este foro no involucra solo a gente de Devoto, porque la invitación ha sido hecha a toda la jurisdicción de la diócesis de San Francisco. Y la invitación dirigida a todos los actores sociales. Al participar de estas cosas, uno por ahí se entera de realidad. Decir, ah, la pucha, esto yo no lo sabía, lo desconocía. Y también por eso la invitación está destinada al público en general, ¿no? No tiene costo, este, simplemente, si desean llamar a la parroquia como para hacer una preinscripción, como para calcular más o menos el número de personas, simplemente eso. Pero de todos modos, el viernes 14, a las 14.30, está prevista la acreditación de los participantes. ¿Por qué hablamos de acreditación? Porque se va a dar una constancia de participación a quienes han estado presentes los dos días. A las 15.00 daríamos apertura a las jornadas. A las 15.30 ya empezaría la hermana a hacer la presentación de esta red que ella ha fundado de infancia robada. Después se tratará el tema del tráfico y explotación sexual. Habrá una pausa. Luego se expondrá sobre el tema de la droga. El día viernes, la jornada finaliza aproximadamente a las 19.00, ¿no? El sábado vamos a comenzar bien tempranito, a las 8.00 de la mañana la acreditación. A las 8.30 la trabajadora social que va a venir con la hermana Peloni expondrá de manera didáctica el tema de la prevención de la violencia de género, ¿no? Luego habrá una pausa, un recreo. Le seguirá el tema de la violencia familiar, protección, prevención y asistencia de las víctimas de violencia. Se presentará o se comentará la nueva ley de violencia. A las 14.30 se hablará del tema del abuso sexual infantil, de los derechos del niño. A las 5.00 de la tarde habrá otra pausa y finalmente a las 17.30 se va a presentar la posibilidad de constituir este foro, ¿no? Cuáles serían las fundamentaciones, las pautas de trabajo y, bueno, se va a redactar un acta de constitución del foro y de aquellos que deseen participar del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!